Barato. Partida en la última carrera en Golden Gate. Salta Catering por la parte exterior. Acosa por dentro, Katia Antipova. Stratus Bird trata de sumarse a la batalla junto al número 5, Gemma Jin. Igualmente por la parte externa está Tiger Monk. Los últimos lugares para Party Bill y Sea Middle. Está dominando la situación Stratus Bird, la número 4. El segundo avanza por la parte externa, Catering. En el tercero, Gemma Jin. En el cuarto hay una pelea que está el número 6, Katia Antipova. Y la número 7, el Gemma Tiger Monk. Luego mejora por fuera la número 8, Propepi. Y penúltima está el 2, Party Bill. Y última, Sea Middle. 21-4 dejó Stratus Bird. Está dominando por dos cuerpos a Catering. El Gemma Jin está en la baranda en el tercero. Por fuera acciona Propepi. Desde el fondo mejora mucho. La número 2, Party Bill pegada a la baranda interior. Entran en la recta final. Stratus Bird adelante. Viene avanzando por fuera la número 9, Catering. Para el segundo y por la parte más externa, Sea Middle. Viene volando la número 3 por fuera. Sea Middle imparable por la parte exterior. Cuando pasa el 8, Propepi. Sea Middle la fusila. Ganó Sea Middle la número 3. Segunda, Properi. Y tercera, Catering. Y tercera, Catering. Y tercera, Catering. Y tercera, Catering. Y tercera, Catering.